Education USA es un programa que está dirigido a todas aquellas personas que están en búsqueda de una oportunidad de estudio, ya sea tanto de pregrado como de posgrado. Estas oportunidades, nosotros realmente no somos un centro de becas, sino que somos un centro de asesoramiento, en donde les vamos guiando paso a paso hasta lograr el objetivo, que es lograr una admisión y una posible beca por parte de las universidades. ¿Cómo pueden hacer las personas para contactarse? Las personas que estén interesadas en poder conocer un poco acerca de nuestra asesoría pueden contactarse conmigo al 9457 6044 por medio de WhatsApp en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o si no, por medio del correo electrónico que es educationusa.centrocultural-medio-sps.com. ¿Qué requisitos deben de llenar estas personas o algunos aspectos a tomar en cuenta? ¿Qué requisitos fundamentales para que podamos iniciar lo que es un proceso de aplicación es el requerimiento del idioma inglés y también que tengan buenas notas, que puedan estar dispuestos a poder someterse a exámenes estandarizados, puesto que son requisitos que solicitan las universidades en Estados Unidos. Para finalizar, ¿qué recomendaciones le daría a aquellos estudiantes que están interesados en aplicar a una oportunidad de estudio en Estados Unidos? Pues a todos aquellos estudiantes que están interesados en poder iniciar esta aventura de estudiar en los Estados Unidos, pues es importante, uno, que cuiden sus notas académicas, dos, que se incluyen en lo que es el servicio de voluntariado, y también que puedan tener actividades extracurriculares, puesto que esto hace que su perfil sea más atractivo a las universidades.